En el 2016, más de 100 alumnos de diferentes centros educativos de secundaria aprenderán un segundo idioma por medio de una beca que recibirán. Esos cursos se brindarán por medio del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. Yalili Jiménez, vicedecana, dijo que se amplió la cantidad de estudiantes beneficiados para el próximo año. Precisamente se firmó el convenio con la Embajada de los Estados Unidos para darle continuidad. Además, como parte de este proyecto, tenemos un convenio con la Embajada Norteamericana, donde se becaron 80 estudiantes el año anterior. Se becaron por dos años para aprender inglés, inglés conversacional. Y en este momento ya estamos firmando un nuevo convenio en el cual para el 2016 vamos a becar 100 estudiantes de secundaria de la región. Esos cursos son gratuitos para los alumnos y se brindarán los días sábados, como actualmente se realiza, pero con un grupo más pequeño. Esos muchachos, es un proceso de selección que se hace a través del Ministerio de Educación Pública. Y eso es importante porque el idioma inglés ahora es fundamental. Yo cuando hablo con los estudiantes acá de la universidad les digo que ya no es un plus el saber inglés, es una obligación que tenemos hablar inglés y considero que ese plus que necesitamos ya es un tercer idioma para ser competitivos. Precisamente el CIUNA es un centro que nació hace cuatro años con el objetivo de enseñar el inglés a la población en general. Actualmente atienden a unas 350 personas por bimestre. CIUNA nació hace cuatro años como respuesta a la necesidad que hay en la región Brunca de capacitarse en las habilidades lingüísticas, en este caso específico en el área de inglés. Nosotros tenemos una población de 350 estudiantes cada bimestre, es un programa que dura dos años, tenemos 11 niveles de inglés conversacional. Pienso que ha sido todo un éxito porque tenemos una metodología muy participativa, un proceso de autoevaluación de los académicos que están participando en este proyecto. Jiménez dijo que esperan que más personas participen, aprendan un segundo idioma aquí. ¡Gracias!